comenzamos el ranking con lamborghini que a lo largo de su historia la marca italiana es conocida por ser especialista en deportivos pero también tiene una rica historia produciendo otros vehículos como los tractores en los que se especializaba hasta la mítica pelea entre farruccio y enzo ferrari pero incluso antes de meterse en el mundo de los suv con el urus la marca vendió este extraño todoterreno llamado lambo lm 2002 la historia se remonta a mediados de los años 70 cuando el ejército norteamericano buscaba un reemplazo para el m 151 el clásico jeep que prestó servicios en las guerras de vietnam y corea luego de varias pruebas nació este todoterreno con un motor b12 de 5.2 litros y 420 caballos acoplado a una caja manual de seis marchas con reductora y tracción integral con tres diferenciales este modelo disponía de mucho lujo interior para la época mientras que su chasis motor se producían en italia la carrocería se producía en españa la producción se inició en 1986 y completó apenas 301 ejemplares hasta 1993 muchos de los hot rod y en general los autos modificados a partir de coches de la primera mitad del siglo pasado han crecido con un gran número de seguidores y una cultura que se lleva hasta el límite por tener una de las creaciones más interesantes del momento en chrysler entendieron eso perfectamente y durante algún tiempo vendieron un hot rod de la era moderna el plymouth prowler creado en 1977 lo que más llama la atención del auto fue el hecho de llevar llantas al descubierto además de un frente tan afilado y una parte trasera tan ancha en sus comienzos este modelo se vendió con un motor b6 aspirado de 3.5 litros que se conectaba con una transmisión automática de cuatro cambios pero de 1999 a 2002 cuando terminó su producción le dieron un nuevo motor que aumentaba sus prestaciones justo en el año 2000 chrysler tuvo que dejar atrás la marca plymouth por ello los últimos modelos del prowler se vendieron como chrysler prowler en total durante sus años de producción se armaron y vendieron un total de 11 mil 700 autos a finales de los años 60 los ejecutivos de amc sabían que tanto ford como general motors proyectaban lanzar vehículos compactos para 1971 para competir con esto la marca amc decidió crear el gremlin un automóvil del segmento b que fue fabricado por american motors corporation entre 1970 y 1978 un modelo que se convirtió rápidamente en el vehículo más vendido de amc desde el rambler classic este modelo es sumamente recordado ya que en su época las prestaciones eran bastante superiores a las de sus competidores pese a que su diseño condicionaba un reparto de pesos poco favorable la prensa especializada de la época consideró que el gremlin era un vehículo rápido fácil de conducir y con una excelente relación entre prestaciones precio y consumo la marca vendió a lo largo de su historia 671 mil 475 unidades el curioso modelo que tenemos en pantalla es el anficar un automóvil anfibio que se presentó en el auto show de nueva york en 1961 y era fabricado en alemania occidental este peculiar modelo fue comercializado entre 1961 y 1968 pero su producción se detuvo en 1965 fue diseñado por hans drippel y producido por el grupo quant en berlín con un total de 3878 unidades fabricadas en una sola generación era descendiente del volkswagen schwenwagen y sólo ofrecía un rendimiento modesto en comparación con la mayoría de los barcos o automóviles contemporáneos presentaba luces de navegación y bandera según lo exigido por la guardia costera de los estados unidos y después de operar en el agua requería engrase en varios puntos para los que se preguntan de dónde proviene su nombre anficar es un acrónimo de anfibio y coche anfibio y coche puesto número 1 davis diván un modelo que sin duda no pasa desapercibido si lo vemos por la calle pensado por glenn davis un vendedor de autos estadounidense sin experiencia en el diseño este vehículo fue creado con el fin de ser un auto ligero de poco consumo y máximo aprovechamiento en su interior fue construido en aluminio con un pequeño motor hércules de 47 caballos que le permitía llegar hasta los 80 kilómetros por hora tal vez sus prestaciones no eran tan llamativas como su principal argumento comercial la generosa banqueta o diván que era capaz de albergar a cuatro pasajeros en línea era sin duda un modelo que rompía con todos los conceptos de automóviles de la época en eeuu pero la historia de este peculiar automóvil no terminó bien la empresa sólo llegó a fabricar una docena de ejemplares y entró en bancarrota davis no pudo pagar la deuda y fue condenado a dos años de prisión por no pagar los salarios de su reducido equipo de ingenieros